El preámbulo de la gran paja, donde el gobierno general de Morena está recaudando, porque así es, miles de millones de pesos, y quitando estos fideicomisos, quitándole fondos de participación a los estados, quitándole la posibilidad de infraestructura a los estados en el tema de educación, principalmente escuelas de tiempo completo, en el tema del fondo de desastres, donde ahora sí hay una calamidad en el estado, no va a haber presupuesto para revertir y apoyar en un caso de un desastre natural a la ciudadanía. El fondo de salud, que es el más grande de todos estos fideicomisos, también se va a ver afectado, puesto que ya no va a haber infraestructura hospitalaria, no va a haber medicamentos, no va a haber atención en enfermedades, si ya por sí ya no lo hay, enfermedades como la diabetes, el cáncer, etc. Es realmente increíble cómo este gobierno se está volviendo una dictadura perfecta, una dictadura que está concentrando todo el recurso con fines electorales. Esa es la única intención del gobierno federal de Morena, de crear clientes electorales a discrecionalidad, no tenemos reglas de operación a sus programas, no tenemos beneficiarios, estamos pues en el preámbulo de una venezolanización del país, y esto es realmente alarmante. El Partido de Acción Nacional, como siempre siendo oposición de manera permanente, pero sobre todo congruente con los principios y los ideales, estaremos del lado de los ciudadanos, estaremos defendiendo estos atropellos y la construcción de esta gran estafa, mucho más grande que el FOMAPROA, mucho más grande que la estafa maestra, esta es la estafa más importante que va a sufrir México en los últimos años. ¿Cuánto dejará de percibir Durango ya de por sí afectado en las finanzas y sobre todo con el tema de las participaciones federales? Estamos precisamente haciendo una valoración de cuánto va a dejar de percibir en concreto Durango, los duranguenses, no solamente en los fideicomisos, sino en las participaciones concurrentes, que como el campo está abandonado, no hay ni un solo recurso para apoyar la productividad, el empleo de las familias duranguenses, los micro, pequeños y medianas empresas tampoco se van a ver afectados. Un tema muy importante como lo es el impulso a la cinematografía, donde el año pasado tuvimos una inversión sin precedentes en el Estado, bueno, eso también quedará ya de un lado, puesto que el fideicomiso para impulsar el cine se verá afectado, la ciencia, la tecnología. Todos los rubros de producción, de creatividad, de apoyo directo a los ciudadanos se van a quedar en el olvido solamente a través de programas clientelares, a través de compra de voto. Eso es la realidad. Se va a utilizar este dinero a discrecionalidad de la gran bolsa que va a estar a disposición del presidente de la República. ¿Alegan falta de confianza, Toño? Si se utilizaba bien este recurso. Bueno, ellos son los que han generado la desconfianza, precisamente con el pretexto de que todos somos corruptos, menos el presidente de la República y sus allegados, tanto los gobernadores como los presidentes municipales, todos los diputados, todos los senadores que no pensamos igual, todos somos corruptos. Con ese pretexto está extinguiendo estos fideicomiso.